Estás disfrutando el bombazo navideño volumen 5 de Flower Productions y Isa Master Productions A esto, pongándole un poquito de sal y pimienta, dámosle saxón DJ Irving, el alquimismo musical ¡Gózalo! ¡Vengo sabrosura, música! ¡Vengo sabrosura, música! De Isa Master Productions y Flower Productions DJ Irving, el alquimismo musical La cumbia que yo bailo, es el ritmo de Colombia Esos versos que yo trajo, es el canto de mi cumbia Nació este ritmo en el litoral, costa norte de Colombia Y es un ritmo universal, este canto de mi cumbia Baila mi cumbia colombiana, que yo te canto con el alma Baila mi cumbia colombiana, que yo te canto con el alma La cumbia que yo bailo, es el ritmo de Colombia Esos versos que yo trajo, es el canto de mi cumbia Nació este ritmo en el litoral, costa norte de Colombia Y es un ritmo universal, este canto de mi cumbia Baila mi cumbia colombiana, que yo te canto con el alma Baila mi cumbia colombiana, que yo te canto con el alma Para toda mi gente, mireleña, buena maquina A esto, pongámosle un poquito de sal y pimienta Pongámosle saxofones Para que la doce el gallo y el tiki pérez Muebla Yo no vengo de Colombia ni Venezuela, eso yo lo sé Yo vengo de la currucha, ese es mi barrio de San Miguel Donde se toma cususa, trenzura y chaparra también Me gusta el apegado, todo y todo lo que da placer De todos los tragos ricos, cuál es el que yo prefiero Me gusta a mí la trenzuda, porque la que raspa y suda El trago de los milagros, la fuente de juventud El trago que yo prefiero, la trenzuda que raspa y suda Y este trayito era, el de mi amigo, Víctor Rodríguez Trenzuda, trenzudita, te voy a tomar todita Trenzuda, trenzudita, te voy a tomar todita Cuando se sientan enfermitos Trenzuda, trenzuda, trenzuda Para los que no pueden llorar Trenzuda, trenzuda, trenzuda Para todos los abandonados Trenzuda, trenzuda, trenzuda Esta bebida milagrosa Trenzuda, trenzuda, trenzuda Para los que no puedan reír Trenzuda, trenzuda, trenzuda Para todos los tornudos Trenzuda, trenzuda, trenzuda Y para los que nunca trabajan, ciudad de la paisura Y es que esta bebida, es la bebida milagrosa La levanta muertos, la junta, la copa Rezuda, rezudita, te voy a tomar todita Rezuda, rezudita, te voy a tomar todita Solo lo encuentras en El Salvador La prezuda que la paisura En cualquier emprendio de agua ardiente La prezuda que la paisura Donde siempre hay un mono y un chucho La prezuda que la paisura Y para todos los donos dramáticos La prezuda que la paisura En todo Oriente y Occidente La prezuda que la paisura Para todos los que no tienen pena La prezuda que la paisura Esta bebida se agasta a los muros La prezuda que la paisura Esta es la mera, levanta muertos La prezuda que la paisura En la prezuda que la paisura Rezuda, 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 rezuda DJ Irving, el alquimista musical Conocí a una chica de Chachuapa Joven graciosa, también era muy guapa Se presentaba a las pistas muy decentes Para mezclarse entre toda la gente Una noche esa chica en un baile Se presentó como ayer a la natura A todo el mundo dejó con la boca abierta Por su forma escala rosa de bailar Comenzó a moverse en segurita Más abajo ya se imaginarán Cuando empezó a subirse la bandita Mi corazón no dejaba de saltar Cuando a la fiesta llegaba esa muchacha Todo el mundo parecía disfrutar Los muchachos dejaban a sus novias Y decían ¡No hay ninguna cincuayuca! La cincuayuca vino a San Salvador Se va a bailar a la pese trovador La cincuayuca es muy dichosa en el amor Y goza con los caballeros de sabor La cincuayuca vino a San Salvador Se va a bailar a la pese trovador La cincuayuca es muy dichosa en el amor Y goza con los caballeros de sabor Y la cincuayuca solo sabe bailar y bailar Y lo hace de esta manera Y con más sabor Los caballeros de sabor Caminando por la calle Caminando por la calle Un perico me encontré Y con todas las reservas A mi casa lo llevé El perico habla mucho Y no encuentro ya que hacer Porque todo lo que hago Porque todo lo que digo Se lo cuenta mi mujer El perico preguntaba ¿Qué es lo que es un presidente? La respuesta que me dieron Que no tiene los suentes El perico preguntaba ¿Qué es lo que es un diputado? La respuesta que me dieron Que se duerme muy callado Ay perico Ay perico Ay perico Ay perico Preguntó Que si no cierras el pico Te van a dar chicharrón Ay perico Ay perico Ay perico Preguntó Que si no cierras el pico Te van a dar chicharrón El perico preguntaba ¿Qué es lo que es un policía? La respuesta que me dieron Fue el rote todo el día El perico preguntaba ¿Qué es lo que es un diputado? La respuesta que me dieron Solo viven acabados Ay perico Ay perico Ay perico Preguntó Que si no cierras el pico Te van a dar chicharrón Ay perico Ay perico Ay perico Preguntó Que si no cierras el pico Te van a dar chicharrón Y el perico le gustaba hablar Solo tengo caballeros De sabor Ay perico Ay perico El perico me decía Quiero ser embajador Para tener noche y día Un champán y buen licor El perico me decía Quiero ser yo director Pa' ponerme bien de acuerdo Con el señor pagador Ay perico Ay perico Ay perico Ay perico Preguntó Que si no cierras el pico Te van a dar chicharrón Ay perico Ay perico Ay perico Preguntó Que si no cierras el pico Te van a dar chicharrón Feliz navidad Y próspero año nuevo Te desea Isa Master Productions Y Flower Productions Escuchas El bombazo navideño Volumen 5 De Isa Master Productions Y Flower Productions DJ Irving El alquimista musical